Bienvenido, te voy a dar un tour en este, el mejor desarrollo residencial en su género, Aqualina. Entremos por su lobby y echemos un vistazo a la primera de sus tres fastuosas albercas. Los niños, especialmente aquí, darán vuelo a su diversión, jugando en su tobogán y chapoteadero. Todo esto bajo estricta seguridad y vigilancia. Ahora ven, admira lo imponente de su segunda alberca y su área de asoleadero. Mucho sol goza de una buena película en su sala de cine. Aqualina te ofrece tantas amenidades familiares que no necesitarás salir para nada de sus instalaciones. Ahora subamos a ver los departamentos. Los arquitectos de Aqualina pensaron especialmente en ti y tus seres queridos. Es por eso que te ofrecemos diferentes opciones y posibilidades para que te hagas de un departamento de manera inmediata. Aceptamos la mayoría de las formas de pago y te ayudamos a conseguir cualquier tipo de crédito hipotecario. No lo dudes más. Invierte en Plusvalía. Por último, te presumo esta vista, la cual pertenece a su Sky Pool, ubicada en la terraza del piso 29. Aqualina. Simplemente lo mejor. Llámanos y agenda una cita para que conozcas más y te termines de enamorar de tan maravilloso lugar.